Hoy nos van a escuchar o ver diferente. Nos montamos en unas bicicletas estáticas junto con dos profesionales de la salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá para hablar de prevención de enfermedades crónicas a través de la práctica del ejercicio. Escúchenos y véannos en nuestras plataformas y que tengan un buen ejercicio. Esta es la segunda parte del podcast de prevención de enfermedades crónicas. Hoy vamos a hablar de ejercicio y vamos a quitar algunos mitos y algunas creencias aclarando aquí con el Dr. Duperli, con Diego y conmigo. Bienvenidos al podcast. Pues este es un podcast un poco inusual. Aquí estamos haciendo, ¿esto cómo se llama? ¿Elíptica o cómo se llama este Dr. Duperli? Bicicleta recumbente. Recumbente es que uno se puede descansar la espaldita. Ah, ok. Más cómoda. Es más cómoda y es más apropiada para personas, digamos, que tienen enfermedades y tienen problemas en el espalda. Bueno, aquí tengo muchas preguntas. No sé a quién se las voto, pero la primera que les tengo es ¿existe entre las personas que hacemos deporte o que comenzamos a hacer deporte que el cardio ayuda a rebajar de peso? Cuando uno está con sobrepeso, uno dice, bueno, ¿qué hago? Voy a hacer cardio. ¿Eso es cierto o no? Esa es la esencia de la reducción de peso. ¿El cardio? Sí. O sea, lo sorprendente es que surja la pregunta porque eso ha sido una verdad no cuestionada durante los últimos miles de años. El cardio es la forma de hacer ejercicio que más calorías gasta por minuto. Por lo tanto, es lo que más sirve para bajar de peso. Lo que pasa es que se han metido unas preguntas un poco más complejas con relación al entrenamiento de fuerza que ya veremos. Bueno, solo una pregunta para quienes no estén muy acostumbrados con esta terminología. ¿El cardio qué es exactamente? Bueno, el cardio es un ejercicio como el que estamos haciendo. Típicamente el trote, la bicicleta, la natación, el patinaje, el remo, la escaladora, la elíptica, caminar, el senderismo, bailar. Perfecto. Es un ejercicio de intensidad intermedia. De hecho, la intensidad baja también cuenta como cardio. Y se diferencia del ejercicio de fuerza porque yo lo puedo hacer por mucho tiempo. ¿Fuerza espesas, por ejemplo? ¿O abdominales? Correcto. Fuerza es, por ejemplo, trabajar con máquinas o con entrenamiento funcional o algunas formas de yoga o algunas formas de crossfit que empiezan a mezclar las modalidades clásicas. Los dos extremos son cardio y fuerza. Y hay unos intermedios que, de acuerdo al marketing y a las posibilidades de la gente, se pueden hacer. Pero por esencia y por minuto, bien hecho, lo que más gasta calorías, es decir, que ayuda a bajar de peso, es el cardio. ¿Por qué se llama cardio? Porque es un rango de pulsaciones donde el ejercicio lo hemos categorizado como que tiene un principal beneficio cardiovascular y que se usa mucho para los pacientes cardiovasculares, como por ejemplo los que vienen al escenario donde estamos en este momento. ¿Dónde estamos ahorita? Porque si es muy importante, ¿esto qué es? El centro de rehabilitación cardíaca que tiene la Fundación Santa Fe para los pacientes que necesitan algún tipo de rehabilitación cuando han tenido alguna enfermedad. ¿La alimentación también es importante para todo el tema de la prevención de enfermedades? Sí, es supremamente importante. Muchas veces se piensa que solamente si hago ejercicio y sigo comiendo lo mismo que venía comiendo. Esto es lo que le pasa mucho a los que hacen deporte, es voy a hacer mis tres horas cada tres días o una hora diaria y por la noche me tomo mi cerveza, el sándwich, la papa, etc. Sí, es una combinación realmente de llevar las calorías que debe consumir pero de manera sana, es decir, uno debe consumir de todos los grupos de alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos, todos, pero en las proporciones que necesita. A medida que uno aumenta la cantidad de actividad física puede aumentar ese nivel de energía que debe consumir, pero siempre tiene que haber un balance en lo que consume y entre lo que gasta. Si consume más de lo que gasta, pues se va a acumular. ¿Y es uno como lo sabe por las etiquetas de cada uno de los alimentos? Sí, un adulto en promedio tiene más o menos un consumo, depende del nivel de actividad física, de la talla, del sexo, pero un adulto normal como entre 1.500 que tiene una actividad física leve a moderada, tiene como entre 1.500 y 2.000 calorías de consumo, que generalmente es desayuno, almuerzo, cena, consumiendo todos los grupos de alimentos. El problema realmente es cuando en el almuerzo, por ejemplo, no hay vegetales y el plato casi lo ocupan los carbohidratos. Ese es realmente el problema, pero si quiere algo más, mucho más exacto, puede acercarse con su profesional, al médico, a la nutricionista, al deportólogo y hacer realmente un cálculo exacto. Doctor Duperli, otra de las preguntas que hay por ahí es, y uno se la oye a entrenadores, pero pues confío más en el criterio de un doctor, ¿qué es mejor entrenar por las mañanas que entrenar por las noches y sobre todo poco antes de acostarse? ¿Eso es un mito o eso es en efecto una buena recomendación? Depende para qué. Desde el punto de vista, por ejemplo, de acondicionamiento físico, beneficios para la salud y reducción de peso, no importa la hora. No hay estudios serios que demuestren la hora. Hay pacientes que entrenan, no sé si han pasado, no voy a decir marcas de gimnasios, pero a medianoche hay gente entrenando. Sí, yo he visto por ahí y que suben en las historias de Instagram y demás. Y por supuesto hay grandes ejecutivos, incluyendo de esta institución, que entrenan a las 4 o a las 5 de la mañana porque se les facilita. Entonces no importa la hora, ese es el mensaje grande. Por supuesto que si yo hago ejercicio de alta intensidad, se eleva la temperatura de mi cuerpo y yo pretendo a los 5 minutos estar dormido, sudando entre la cama, pues se va a complicar. En el caso del ejercicio nocturno, se recomiendan unas 2 o 3 horas de cool down, de reposo post ejercicio. De 2 a 3 horas. Sí, que pueden ser acompañados de una ducha tibia o de relajación o de cualquier actividad pasiva como lectura para permitir que el metabolismo baje y se facilite la conciliación del sueño para quienes tienen insomnio y tienen esa dificultad. Entonces en general se podría dividir la gente entre madrugadores y trasnochadores como se ha dividido desde el punto de vista de estudios de sueño para los grandes trabajos de investigación. O los del mediodía. Lo que dice el doctor es muy importante porque cada uno debe adecuar el tiempo en el que realmente pueda hacer ejercicio. Unos somos más madrugadores, otros prefieren y se les facilita hacer el ejercicio en la noche, otros tenemos la posibilidad de en el trabajo, estar cerca en el trabajo y hacer algo sobre el mediodía. Uno tiene que buscar esa facilidad para poder hacer ejercicio. Es lo que se acerca a la casa, acerca al trabajo, que sea en el horario que más le convenga, donde pueda sacar realmente al menos una hora, hora y media de un ejercicio y concentrado en eso. Hay dos, perdóname porque me gusta mucho el comentario de Omaira. El ejercicio al mediodía y el ejercicio como medio de transporte son las dos modalidades que más han crecido en los últimos años. Por la restricción de tiempo que tenemos. No tengo tiempo por la mañana, no tengo por la noche, pero me le puedo robar a la hora del almuerzo un ratico, depende de la flexibilidad laboral que tenga. Tengo algo en mi trabajo que me lo facilita. Conozco centros con programas de ejercicio en el ambiente laboral que, por ejemplo, el funcionario se demora cinco minutos en estar en el sitio de ejercicio y además no le cobran ni le dan un bono. Y resulta que esa es la solución, pero es a las once de la mañana o a las dos de la tarde. Ustedes hablan mucho del concepto de moderación. Los extremos no son buenos. No hacer ejercicio no es bueno y excederse en hacer ejercicio tampoco es bueno. ¿Cuál es ese nivel moderado que ustedes le recomiendan a las personas que no son deportistas, pues élite o que se están preparando para carreras? ¿Cuál es un buen hábito de ejercicio semanal? Es una buena pregunta y está respondida desde la literatura epidemiológica hace unos 30 años. El punto óptimo de ejercicio es un mensaje de la Organización Mundial de la Salud que es aproximadamente media a una hora al día de intensidad moderada. La intensidad moderada es un poquito más duro de lo que estamos haciendo ahorita. Esa es la dosis ideal. Un poquito más duro de lo que estamos haciendo ahora. Ahora, sí. Lo que yo le diría y lo que le digo a mis pacientes y en las conferencias es una hora diaria. Una hora diaria tiene la ventaja de que usted puede que a veces le dé más suave, a veces le dé más duro. En promedio, una hora diaria descansando siempre un día a la semana. Eso es muy importante porque ese día de descanso nos ayuda a recuperar y nos ayuda a ver si la semana estuvo muy dura. Hay veces los atletas olímpicos con quienes he tenido el placer de compartir descansan dos días semanales porque la carga es tan intensa que necesitan dos días off de descanso total. Y son personas que en general entrenan, yo le diría así como el individuo normal debe entrenar una hora al día, los atletas olímpicas entrenan entre cuatro y seis horas al día, lo que complica un poco la situación de recuperación. Es bien importante ahí ver como el nivel de entrenamiento que uno tiene o de capacidad cardiovascular. Cuando uno no hace nada, está en la oficina todo el día, en el carro, en el transporte, llega a su casa y va a iniciar. Es importante ir probando esa capacidad de ir aumentando paulatinamente. A veces pasa mucho que las personas inician de una a exigirse mucho y están muy cansados al otro día y ya se desmotivaron. Entonces ahí para como la práctica y dicen, no, esto es muy doloroso y ahí para como ese entusiasmo al principio. Entonces la idea sí es ir aumentando hasta completar ese nivel de ejercicio, pero todo cuenta. Sin el ánimo de macartizar alimentos, ¿cuáles son esos ingredientes que se deberían evitar en la medida posible? Pero como lo hemos dicho en otros podcast, siempre la alimentación natural va a ser como la recomendación. Consumir de todos los grupos de alimentos, vegetales, carbohidratos, proteínas, frutas, el consumo de agua. Evitar los ultraprocesados. Los ultraprocesados ahora, digamos, tienen una etiqueta. Todos los paquetes ahora tienen una etiqueta de alto en sodio, alto en grasas, alto en azúcares. Eso se debe eliminar, pero no solo el deportista, sino todo el mundo debería eliminarlo o tratar de no consumirlo en su gran mayoría. Pero sí es recomendable comer de todos los grupos de alimentos, no satanizar un grupo de alimentos. Pero entonces, por ejemplo, en el tema del azúcar, que viene siendo un debate muy fuerte, no solo en el mundo académico y médico y científico, sino también en el de los, lo que yo llamo los mortales. ¿Qué tanto puede consumir azúcar una persona o a través de qué tipo de alimento se consume ese azúcar? Las frutas tienen azúcares, eso es una realidad, pero también tienen fibra. Entonces, cuando se habla del consumo de azúcar, de limitar el consumo de azúcar, es de ese azúcar añadido. El azúcar añadido a las bebidas, el azúcar que traen, por ejemplo, los productos de pastelería y a todo lo que se le pone azúcar. Entonces, la idea sí es comer en la menor cantidad. Si usted no tiene ningún problema relacionado con la diabetes, ya estoy aumentando el nivel de actividad física, ya me estoy cansando. Si no tiene ningún problema relacionado con diabetes, puede consumir en mínimas cantidades. Dice que debe ser menos del 5% de lo que usted consume de energía total. Lo que pasa es que a veces nos excedemos, ¿cierto? Viene azúcar en todos los tiempos de comida y en diferentes formas y ahí es cuando se vuelve un problema. Doctor Duperli, hablando de pulsaciones... ¿Le puedo meter la controversia que está en el ambiente? Por supuesto, para eso estamos. Lo que acaban de escuchar es la recomendación para tener salud y eso es lo que deberíamos hacer pues el 99% de los colombianos. Hay un grupo de personas, la mayoría se sobrevaloran y se llaman deportistas, pero hay unos deportistas de verdad que son personas que tienen consumos calóricos por encima de los 3.000 o 4.000 calorías. Esas personas como nuestros ciclistas, nuestros futbolistas, nuestros grandes atletas élites necesitan grandes cantidades de azúcar en todas sus formas. En formas de carbohidratos simples, carbohidratos complejos y suplementos. Para no ir más lejos, si ustedes van y miran ayer, en la media maratón, los élites, los que ganaron, consumieron grandes cantidades de azúcar siempre ultraprocesada, que son los geles y que son las bebidas hidratantes. Entonces, el combustible que se necesita para un motor de carreras, pues es diferente al combustible que se necesita para la mayoría de la población. El azúcar simple tiene la ventaja de que mejora el rendimiento, mejora la recuperación y mejora los calambres, entre otras. Una de las consultas que más recibo son pacientes con muy bajo consumo de carbohidratos, con grandes problemas de fatiga y recuperación, porque están entrando en el mundo del deporte y del alto rendimiento y se quedaron con la recomendación inicial de bájenle a las calorías, a ver si llega por fin a su peso normal que padece obesidad el 60% de nuestra población. Pero eso me lleva a preguntarle lo siguiente, doctor. Una persona que no sea deportista de élite, pero que sea un deportista competitivo, que viaje a maratones o carreras ciclísticas, pero que sea amateur, también necesita esa ingesta de azúcares. Señor, necesita un aporte de carbohidratos, como bien lo decía la doctora Omaira, tal vez la palabra que más nos ayuda como siempre es que esté en equilibrio con su gasto calórico. El principal combustible durante el ejercicio de alta intensidad son azúcares. Lo que pasa es que en el azúcar tenemos un problema, es que no sabemos solo el azúcar blanca y resulta que el azúcar está en las frutas y que todos los carbohidratos, el arroz, la papa, la yuca, todo eso es azúcar, todo eso se vuelve azúcar. Entonces, lo que tengo es que lograr y para eso podemos colaborar las nutricionistas, los médicos, los entrenadores, ayudarle a encontrar al paciente realmente cuánto necesita total de carbohidratos y cómo sería la forma más inteligente de distribuirlo. Ahorita le acabo de hacer el cálculo de calorías a un paciente que necesitaba 5.000 calorías. Si usted se sienta tres veces al día en el mejor restaurante y se come todos los postres y carbohidratos que quiera, no llega a las 5.000 calorías. Entonces, fuera de todo lo que le quepa, tiene que comer más azúcar. Pero le estoy hablando de un atleta que entrena entre 4 y 6 horas diarias. ¿Y eso es algo que lo emiten, esos conceptos o esas recomendaciones lo emiten doctores como usted? Eso es el... Eso lo deben dar nutricionistas, expertas en deporte o médicos o profesionales con experiencia en el manejo de atletas porque si no va a ser muy difícil entender esto que parece reñir en el ambiente pero que estamos hablando en realidad de lo mismo y es que haya balance que haya equilibrio que esté en todos los grupos de alimentos en la cantidad necesaria que necesita el individuo. Si ustedes están oyendo un ruido de fondo es el que producen estas máquinas por el nivel de intensidad en el que le estamos apretando. Por ejemplo, la doctora aquí o Mayra está dando duro ¿cómo va? Bien, bien. Aún puedo hablar y seguir haciendo la actividad física o sea que la intensidad ¿cómo está Dr. Ruperli? Baja. Perfecta. Perfecta teniendo a Optima. Otra de las preguntas que se hacen por ahí no tanto las preguntas sino le dicen a muchas personas que están jóvenes porque ahora está de moda ir al gimnasio y levantar pesas y demás es el exceso de levantamiento de pesas puede terminar afectándole la altura y no crecer como debería crecer. es un mito no existe ningún estudio que lo haya demostrado lo que hacemos con los niños es que promovemos todas las modalidades de la actividad física y debemos promover también el uso adecuado de los aparatos del gimnasio que tienen además un rol pedagógico pero el uso seguro lo que tratamos de evitar sobre todo es cargar peso axial sobre la columna de resto esto es un gimnasio hacer flexiones en el pecho de gimnasio levantar presa aquí y eso lo puede hacer un niño de cualquiera mejor que su papá los niños vienen lo que hacen en el parque en los niños a veces es mucho más fuerte de lo que se hace en un gimnasio bien dirigido entonces bienvenidos los niños a los gimnasios pero ojalá les enseñemos más cositas que eso hay por lo menos en este momento si miramos en Coldeportes 30 o 40 ligas y federaciones deportivas que están subutilizadas por la población general para aprender todas las modalidades de deporte y no quedarnos exclusivamente en la disciplina del gimnasio pero no está prohibido el gimnasio y no hay pruebas de que retarde el crecimiento cuando usted hablaba de excesos quisiera aprovechar porque en la primera pregunta estaba si una persona hace exceso de ejercicio cardio fuera de bajar mucho de peso y no alcanzar a comerse la cantidad de azúcar que necesita se empieza a desaparecer va bajando el porcentaje de grasa a un nivel donde se empieza a enfermar donde puede llegar a tener osteoporosis y se han detectado ya por exceso de ejercicio pero le estoy hablando de verdad de más de 6 horas al día y solo se ven ultramaratonistas aquellos que la maratón les parece muy corta y hacen varias maratones seguidas daños en el corazón por supuesto daños en las articulaciones entonces el ejercicio en exceso por supuesto que es dañino si ustedes quisieran tener un rango para el 99.9% de la población trate de llegar a una hora la mayoría de los días de la semana y en general si se pasa de dos horas va a empezar a tener problemitas asesórese bien para que no se meta en sobreentrenamiento lesiones deportivas o daño cardiovascular por exceso de ejercicio en el tema de las pulsaciones quería llegar a eso doctor Duperli existe un rango de pulsaciones en el que una persona pueda perder más peso es decir si yo hago ejercicio y mis pulsaciones se mueven entre 120 y 140 voy a quemar más calorías que si me muevo en 160 pulsaciones por minuto es un concepto confuso que ha generado también mucha discusión pero se lo voy a simplificar entre más altas las pulsaciones más calorías quema por minuto por supuesto entre más alto el esfuerzo más energía estoy gastando ¿cuál es el problema? es que un esfuerzo muy alto yo solo lo sostengo un minuto o dos y cuando hago la multiplicación pues no me da buenos resultados cuando yo hago un esfuerzo muy suave por supuesto que quemo muy poca energía y muy pocas calorías pero lo puedo hacer como llevamos nosotros horas y horas y horas y puedo bajar de peso haciendo ejercicio de muy baja intensidad y ganar peso o no perder con ejercicio de muy alta intensidad porque tengo que meterle la variable tiempo total de ejercicio esas dos variables encuentran un punto de corte óptimo en lo que llamamos el ejercicio cardiovascular o en el cardio y es una intensidad moderada que corresponde más o menos al 60 al 80% de mi capacidad máxima que yo lo puedo sostener entre media y una hora y ahí encuentro esa mezcla de qué tan duro y cuánto tiempo lo aguanto para llegar al óptimo en pérdida de peso y ya para cerrar una pregunta más que pregunta es lo que he aprendido de este podcast además de muchas cosas es nos tenemos que sacar ese esa frase de la cabeza de que el que el que peca en pata o el que ¿cómo es que es? el que el que reza y peca en pata el que reza y peca en pata sí puede ser puede ser que sí que si yo nivelo mi consumo de energía si yo quiero bajar de peso necesito restar comer menos de lo que estoy gastando ¿cierto? hay un balance negativo entonces ahí no puedo seguir comiendo lo que habitualmente te comía si yo quiero equilibrar ese peso necesito tener un balance y si quiero aumentar masa muscular necesito mejorar ese consumo de calorías respecto al ejercicio generalmente en una alimentación normal como una recomendación general es que comamos de todo que hagamos mínimo esa hora de actividad física y que en ese sentido y que cuidemos el consumo de ultraprocesados ya le aumente yo la cantidad de ejercicio pero si necesito bajar de peso obviamente necesito hacer una restricción y tener un balance negativo respecto a ese peso ahora el ejercicio es para todos no es solamente para perder peso para tener buena salud necesitamos hacer ejercicio y desde muy pequeños ahora los jóvenes y los niños tienen más horas en pantallas y hacen menos ejercicio entonces hay que estimular nuevamente esas horas de ejercicio pero esta máquina que nunca la había visto es maravillosa para estar en la casa y ver televisión en una reunión por Teams o por cualquier plataforma puede uno estar ahí conectado y estar haciendo ejercicio no sé si se queda algo por fuera algún mito algún exabrupto de esos que se mueven tanto en el mundo de los de los entrenadores que uno no sabría hay mucha más que mito hay muchas discusiones interesantes en la medida que más gente se ha metido en el mundo del ejercicio pero yo le diría que una de las más interesantes tiene que ver con cosas que también tocó la doctora Mayra al principio y es la individualización del ejercicio y de la nutrición para cada persona de acuerdo a sus objetivos y a sus metas y de acuerdo a su genética a sus características a su edad a su trabajo a su profesión a su personalidad y ahí es donde empiezan discusiones muy interesantes para poder encontrar con un grupo de expertos qué es lo mejor para apoyar a esa persona a alcanzar su meta su meta puede ser bajar barriga la de la mayoría su meta puede ser perdón tener buena cola o su meta puede ser bajar unos minutos en la media maratón como era la meta de muchos de los que corrieron ayer que no había terminado la media maratón y empezaron a subir frenéticamente los resultados de que habían bajado unos minutos o unos segundos en la media maratón ese era el objetivo y para ese objetivo hay que hacer cosas diferentes para el objetivo de bajar de peso o el objetivo de subir unos centímetros de brazo o concentrarme mejor en el trabajo o dormir mejor o prevenir el cáncer la diabetes la hipertensión la osteoporosis y las enfermedades neurodegenerativas entre otras todo esto sirve para todo eso una última recomendación y es la gente que tiene peso normal suele no preocuparse y decir yo no necesito hacer ejercicio mi peso es normal lo manejo en un rango de peso normal muchas veces cuando se mide la composición corporal las personas con peso normal tienen alto porcentaje de grasa y no hay casi músculo cuando no hay músculo pues vienen muchos problemas de articulares de fuerza se pueden caer más fácil pueden sufrir de osteoporosis entonces todos necesitamos en realidad aumentar el ejercicio a diario bueno después de tres horas aquí haciendo ejercicio nos despedimos muy importante que compartan las enseñanzas de hoy con familiares con amigos con colegas del trabajo porque hacer ejercicio no solamente es un tema de perder peso es un tema que de verdad cuida la salud de una manera integral entonces nos vemos la próxima semana y que tengan una buena jornada ojalá deportiva en los próximos días y que nos vemos en los próximos días en los próximos días Gracias.